11.06, actualizamos la información del momento. El ángel de la noticia, Daniel Alas. ¡Vete, vete! ¡Sí le podaron sus fans! ¡El ángel te dijeron! Muchas gracias. Ya voy a comprar un par de alas, no se preocupe. Saldán, feroz ataque de una jauría. El pequeño de tres años sufrió heridas que le demandaron 18 puntos de sutura. El dueño de los cinco perros vecinos de la víctima posee además otros 20 en su casa. Y la legislación es muy complicada en este tema. Vecinos se cansaron y limpiaron un canal. Amenazaron con tirar la basura a una avenida. Y así consiguieron que le mandasen los camiones. Pero ellos con la pala de los barrios Colón y Villa El Chaparral se encargaron de cargarlo y juntar todo para empezar con la higiene. Algo es algo. El tema que sigue. A los 43 años supo que es hija de un desaparecido. Una historia, la de Silvina Altamirano, que fue criada por sus abuelos. Un compañero de celda, justamente de su padre, le dio el dato. Y se pudo comprobar con ADN. Vive en Santa Rosa de Calamuchita. Su madre adoptiva no quise dar los datos nunca que alcanzasen a conocer su pasado. Pero lo encontró. YPF, atención, alertó que podría faltar gas. Paralizó su producción en Loma de la Lata y Loma Campana por un bloqueo de una familia que exige tierra. Son mapuches. La compañía también advirtió sobre la probable escasez de combustibles. Y el último título, finalmente, lo hizo. El gobernador echó a los funcionarios por la famosa lapicera. Costó más de 30 mil pesos. Era para Scioli el gobernador Martín Buzzi de Chubut. La echó a la directora general y secretaria privada. Pero también tomó medidas con otros atláteres.